Mi nombre es Juan Carlos Ganosa, estoy encargado, trabajo en el área de facilitación de comercio exterior. En el caso, nosotros vemos lo que es logística y aduanas. Para este caso, la exposición que se me ha encomendado es logística para el agro. Esto es bastante importante debido a que nuestro país es un país netamente exportador de productos de agroexportación, lo cual nos ha dado bastantes elogios a nivel internacional debido a que tenemos productos de agroexportación de buena calidad. Entonces, en primer lugar, hay que entender qué es logística. En este caso, logística para nosotros o para los que manejamos en este negocio es el flujo o almacenamiento de bienes y servicios. En el caso de logística, se fluyen dos puntos importantes. Es uno de los bienes y la información que va a enmarcar en este circuito. Es decir, no solamente el flujo de un lugar, de un punto de origen a un punto de destino, se mueve la mercancía. Pero en este caso, para mover esa mercancía hay que establecer, digamos, información de dónde va a estar ubicado, segundo, en dónde va a ser tramitado determinados permisos y cómo debe llegar al destino final. Para lo cual, siempre en la logística nace un punto importante que es la planificación. Es decir, para nosotros que manejamos la logística, planificación se entiende desde el listado de actividades que tengo que establecer desde que la mercancía está apta para salir embarcada como para llegar a su punto final. Después de haber planificado o establecido el listado de actividades, tengo que hacer una implementación. Mejor dicho, en la implementación tengo que saber quiénes van a hacer cada actividad dentro de esta cadena logística. Es decir, qué operadores logísticos que van a intervenir. En esto puede ser un agente de aduanas, un agente de carga, un transportista interno, un transportista internacional que puede ser una línea naviera. Todos ellos deben estar conectados o deben estar informados de cómo se va moviendo la mercancía de un lugar a otro. Y por último, es el control. El control es bastante importante, tanto en el proceso de la logística internacional, como algo muy importante cuando ya se ha entregado esta mercancía. ¿Por qué? En mi caso, es evaluar si el despacho fue exitoso o tuvo problemas en este. Cuando entregamos en este punto de problemas es identificar cuáles son los puntos críticos en donde se cometieron errores. Y al poder identificar dónde fueron los errores, podemos en el siguiente despacho mejorarlo y tomar las medidas adecuadas para poder desarrollar un mejor planeamiento para el siguiente caso. Muchos a veces no lo entienden esto, pero cuando uno ve el primer despacho, siempre a veces nosotros que hemos trabajado en este negocio, comenzamos con un despacho pequeño para evaluar, digamos, saber qué va pasando en este trayecto y después ya empezamos con los despachos más grandes. ¿Cuáles son los objetivos o las metas logísticas que nosotros nos trazamos? En primer lugar, siempre en este negocio, por favor, siempre mandar el producto adecuado. ¿A qué se basa esto? El producto que necesita el cliente. De acuerdo a las indicaciones que les han establecido mediante un formato, un formato que va a decir, sabes qué, para enviarme este producto, esta es la descripción del producto exacto, este es cómo se llama, este es el nombre técnico del producto, también identificar la composición de este producto y por último, saber si este producto no estaba restringido en el otro país. Al poder identificar cuáles son los requisitos de ingreso de ese producto, nos van a permitir que cuando ingrese ese producto o mercancía al extranjero, no tengamos problemas en su despacho. Esto es bastante importante. Con la experiencia de años, nosotros hemos podido identificar que cuando uno no sabe o no identifica claramente las necesidades del cliente en el aspecto de requisitos sanitarios o requisitos de, digamos, de botulado o requisitos, digamos, de control, siempre las mercancías se demoran. ¿Por qué? Porque no hubo una comunicación exacta entre el cliente y el exportador. La cantidad precisa. Siempre es necesario identificar cuánto es lo que vamos a exportar, es decir, exportar lo que está pidiendo el cliente. A veces hay muchos exportadores que ponen en la factura comercial 100 unidades, eso es lo que pide el cliente. Pero cuando uno embarca al extranjero, mandan 200 unidades. ¿Y qué puede pasar? Que cuando la van a hacer un control de esta mercancía, identifica que está llegando de más. Y entonces ahí la van a decir, se presume que hay un aspecto de, ¿cómo se llama? De contrabando en el otro país. Y lo que va a hacer automáticamente es comisar la mercancía, establecer una multa pertinente y preguntar, ¿por qué se ocasionó esto? A veces los clientes entienden que puede ser por un aspecto de muestreo, pero no hay una especie de documento que sustente este hecho. Después hay que también, es la confiabilidad de entrega. ¿En qué se viene a hacer o momento exacto? Siempre cuando se envía una mercancía, se establece un determinado contrato, una factura, ¿cuándo va? Se va a entregar esa mercancía en un determinado plazo. ¿Por qué esto es claro? Porque sobre esto vamos a establecer cuándo es el día del embarque de esta y cuándo va a llegar a destino. El problema es que cuando, digamos, la mercancía llega después, el cliente siempre va a establecer un punto que siempre lo va a dar en un contrato, que es las penalidades. Las penalidades del contrato, ¿qué va a hacer? Que van a ajustar el valor de nuestra mercancía. Eso ténganlo muy en claro. Digamos, si la mercancía es una ropa de verano, tiene que llegar antes de la época de verano, ¿no? Estaríamos hablando entre octubre y noviembre, ¿no? Para que ustedes lo puedan usar, ¿cuándo? En la época de diciembre, enero, febrero. Si esa mercancía llega en marzo, ustedes ya no van a utilizar ese tipo de mercancía o no. Entonces, en el caso de temporadas también, en el caso de productos de agro, también hay que entender eso. Hay temporadas de exportación. Es que, por ejemplo, cuando trabajaba en lo que era ingreso de mercancía acá al mercado central, digamos, o también para entrar en mercancías, digamos, para lo que era la zona de agro, digamos, a los mercados de frutas, siempre cuando la mercancía llegaba, digamos, bastante madura, ¿qué va a pasar? El cliente va a decir, digamos, esto va a costarme, ajustarme el valor. Es decir, si la fruta está muy madura, ¿qué va a decir automáticamente? Te voy a tener que bajar dos puntos del valor del precio. O, digamos, o como se dice en el mercado, también algo muy simple. El que primero ingresa, ¿qué dice? Es el que gana o no. Nosotros le decíamos, el que primero ingresa, golpea primero. Es decir, él va a tener el mejor precio del mercado. Y los después que van llegando, ¿qué va a pasar? Van bajando su valor del precio real. Entonces, tengan mucho cuidado, porque eso hay que saber identificar. También otro punto que nosotros entendíamos en este negocio era, cuando nadie tenía este producto, ¿qué hacíamos nosotros? Ingresábamos en la temporada que no había o no. Es decir, cuando se llama temporadas de estacionalidad. ¿Cuándo se tiene una temporada de estacionalidad? Cuando el otro, digamos, en el mercado de otros países, que son nuestras competencias, no producen ese bien que hacen ustedes, ingresan con ese producto. El Perú tiene esa ventaja competitiva, ¿por qué? Nosotros tenemos pisos altitudinales, ¿o no? Nosotros podemos producir en determinadas épocas, determinados productos que no se producen en el extranjero, ¿no? Esa es, por ejemplo, la ventaja que tenemos con el espábago. Ahora también la tenemos con la palta. Digamos, con productos como la quinoa, que ya lo pueden producir en diferentes sitios, ¿no? Pueden producirlo en la costa, en la sierra o en la selva. Eso es una ventaja que no lo tienen otros países. Entonces, otros países tienen temporadas de producción. Entonces, ustedes aprovechen ese tipo. Por ejemplo, ahora último estaba en una reunión con una embajada y ellos decían, no, nosotros producimos determinados productos en la época de verano, pero ustedes tienen una ventaja que ustedes siempre producen ese producto con una mejor calidad. Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos viendo bastante técnicos en la producción, identificando los errores que cometimos anteriormente. Es decir, que el producto se va perfeccionando con él, con las épocas. Y otro punto importante. Al ser óptimo, digamos, y también identificando el tiempo de entrega de la mercancía, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir los costos que no van identificados con el producto. Es decir, al mínimo costo, ese mínimo costo, todos los que manejan el aspecto logístico lo entienden es cometer los menores errores posibles en el embarque de la mercancía. Porque si, por ejemplo, nosotros, ¿cómo lo entendemos? Si, por ejemplo, mi mercancía, mi buque ya está ingresando al puerto y ya está estacionado, y yo, vecino, estoy entrando al puerto, ¿qué va a pasar? Existen algunos términos que dicen, tú debes tener tus documentos y también la mercancía debe estar óptima para ingresar al buque. Pero si yo, vecino, estoy ingresando, ¿qué va a pasar? El buque tiene, digamos, te dan un tiempo de 24 horas o 48 horas para poder entregar tu mercancía y tú, vecino, estás ingresando. Entonces, automáticamente, ¿qué se genera? Las líneas navieras o, digamos, los operadores logísticos te van a decir, yo te voy a establecer una penalidad de poder estar entregando fuera de plazo. Y todavía te pone esto, si tu mercancía no se embarca, digamos, no te aseguro que eso se vaya a embarcar en el tiempo posible. Entonces, eso hay que conocer, estos son los objetivos y metas que siempre tenemos que tenerlo claro en aspecto logístico. Se los recomiendo porque eso es lo que hay que saberlo manejar como premisas o como ítems de trabajo. ¿Cuáles son nuestras estrategias que siempre nos basamos en la logística? Es brindar un buen servicio al cliente. Siempre los clientes a nivel internacional se pasan la voz. Por ejemplo, cuando nosotros, digamos, brindamos un buen servicio, ¿qué van a hacer? Va a existir la recomendación del caso. En cambio, si ustedes siempre fallan en un despacho o siempre son morosos, ¿qué va a pasar? Le van a decir, a esta persona nunca confíes o nunca porque normalmente se demora 15 o 20 días después del embarque. Entonces, que eso va a crear una especie de una mala reseña sobre su servicio que ustedes brinden en el tiempo. Otro punto importante es el procesamiento de pedidos. Es decir, saber en forma ordenada cómo se van dando las entregas o, digamos, cuándo tengo que embarcarles las mercancías a determinados clientes. A veces, ¿qué pasa? En Perú no somos muy ordenados. Por ejemplo, eso me pasaba, por ejemplo, cuando uno, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que cuando uno pide a que haga un carpintero, que le haga un mueble, no siempre, nunca les entregan, nunca les entregan el tiempo, ¿no? Les entregan después de 20 o 30 días. Y es debido a que ellos no tienen un orden, digamos, al primero que le paga, a ese le atiende o no. Pero aquel que fue una prece anticipado no lo atiende primero, sino va rechazando. Y también cuando uno reclama, ¿qué pasa? Lo van dejando de lado. Después, algo muy importante es la gestión de inventarios. Es decir, tener un orden, digamos, de todas las mercancías que tenemos en almacén. Porque existe en el negocio del agro, existe un aspecto de primeras entradas y primeras salidas. ¿Qué significa esto? Eso es llevar un carpintero. Es decir, la mercancía que ingresa primero es la primera que tiene que salir o no. Es como decir, la primera fruta que ingresó es la primera que debe ser embarcada hacia el destino final. Si esa mercancía ingresa, digamos, usted la dejan amontonada, ¿qué va a pasar? Esa mercancía va a sufrir procesos de maduración y se va a perder o no. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. Es decir, lo primero que ingresó a su almacén debe ser lo primero que salga de su zona de producción. Por último, es el transporte. Es algo muy importante acá en nuestro país es el transporte interno. ¿Por qué tanto me preocupo en este punto de transporte interno? Porque existen demoras, más que todo, de la entrega de dónde? Desde la zona de producción a la zona de embarque. Ahí es donde se presentan bastantes inconvenientes en la entrega de la mercancía. ¿Por qué? Porque a veces el transportista no cumple dentro del plazo establecido por el cliente. Y lo que va a ocasionar son demoras en el despacho. Entonces, estos puntos son las estrategias que tenemos que tenerlo bien claro para nuestro negocio. En el caso de transporte, también es algo muy importante que me olvidaba. Es manejar cuando los transportistas tienen la frecuencia, frecuencia es decir, si es semanal, diario o mensual, su embarque. También lo que se maneja en este caso es, digamos, cuánto es el tiempo de tránsito para llegar a tal destino. Y, digamos, otro punto importante, quiénes son los que brindan el servicio. Algo que siempre, por ejemplo, nos piden en nuestra área de logística, es decir, quiénes brindan el servicio y quiénes son los mejores en ese servicio. Entonces, es lo que ustedes piden o no. Eso es lo que ustedes también tienen que manejar. Al final de todo esto, estos puntos sobre la logística, también viene la finalidad. ¿Para qué hemos creado este sistema o por qué hemos creado un sistema logístico dentro de esta empresa? Primero, nace por la necesidad de tener siempre satisfecho al cliente. Es decir, tenerlo al cliente como ya se acerca el 14 de febrero y ustedes lo están viendo, es como yo tengo que siempre mantenerla a mi esposa cariñosa o, digamos, siempre tenerla, ¿cómo se llama? ¿Contenta conmigo o no? Si yo no la mantengo contenta en el tiempo que va a pasar, ella nunca me va a querer o no o nunca me va a preparar mi comida adecuadamente o nunca me va a encariñar con el tiempo o no. Eso me enseñó mi señor padre, si toda tu esposa la tienes cariñosamente todos los días bien, ella lo que te va a hacer es un buen trato, te va, te va, siempre sea leal contigo, ¿no? En cambio, cuando un hombre no hace eso, ¿qué pasa? la mujer busca otro o no. Es el mismo proceso que existe en el aspecto de satisfacción al cliente. Eso, siempre los logísticos, siempre nos decía un amigo, ustedes siempre aprenden a enamorar, pero ¿cómo se aprende a enamorar? Es siempre, siempre tenerla atenta, preguntarle qué pasa el fin de semana, digamos, yo en mi trabajo que anteriormente trabajaba como agente de abuanas o agente de carga, en este caso, ¿qué tenía que hacer? Siempre, todos los lunes, tenía que llamar a las 8 de la mañana a todos mis clientes y la mayoría de todos mis clientes serán mujeres. Entonces, ¿qué tenía que estar? ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Cómo fue con los chicos? ¿Por qué? Porque esas son las que te van a, después al brindar un buen, te van a dar el trabajo todos los días, ¿o no? En cambio, si tú a tu cliente la tienes abandonada, ¿qué va a hacer? Te va a buscar otro nuevo operador logístico. Entonces, eso tienen que aprender ustedes. A su cliente en el exterior, siempre ténganlo satisfecho porque nace un punto es el aspecto de fidelidad. Este negocio es igual que un matrimonio. La fidelidad es algo importante que hay que siempre mantener en él en el aspecto internacional. Después, al tener satisfecho a tu cliente, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que el cliente lo primero que evalúa de ti es que no haya visto cómo se llama costos innecesarios. Ellos siempre van a ver si los costos son óptimos o están dentro de los parámetros. Nosotros, siempre que hacemos es siempre el cliente tiene una comparación de precios. Es decir, tú me ofreciste este servicio y lo que tengo que obtener es lo siguiente. Entonces, ese es el aspecto comparativo de costos y de precios. Y si ha habido un aspecto alto sobre este servicio, explicarle por qué se debió. Puede que sea no la culpa de nosotros, sino por un aspecto, digamos, que por ejemplo, ha habido un huracán cuando estaba pasando mi buque. Entonces, eso no se ha ocasionado por mí, sino por un aspecto climatológico o por aspectos que escapan sobre mi aspecto de contingencias. ¿Y qué logro con al final? Es lograr una logística eficiente y bien planificada. ¿Qué entorno o sobre qué va o qué baso mi sistema de logístico? Es decir, tengo factores comerciales y factores operativos. Los factores comerciales en mi negocio, ¿cuáles son? Los que me brinda el Estado peruano. Es decir, el aspecto comercial, como en el caso, ¿qué brinda? El aspecto comercial del Estado existe en los ministerios. En el caso de ministerios con que siempre trabajamos de la mano son el Ministerio de Comercio Exterior, caso Mincetur, también está el Ministerio, digamos, de Transportes y Comunicaciones porque ellos están encargados de brindar unas adecuadas vías a nuestro servicio en el aspecto de transporte internacional. También está el servicio de aduanas, es decir, lo que brinda la SUNAT. La SUNAT, en este caso, es bastante importante porque está encargada a nivel nacional del aspecto de control de ingreso y salida de mercancías. Por último, está nuestra oficina que es PROMPERÚ. A veces venimos acá, pero a veces no sabemos identificar qué hace PROMPERÚ. PROMPERÚ tiene una finalidad que es el aspecto de fomentar las exportaciones peruanas. y cómo yo puedo fomentar las exportaciones peruanas es muy básicamente es brindándoles un adecuado servicio de exportación. ¿Cómo se puede hacer? Es brindando capacitación, asistencia técnica, a orientar al cliente hasta que pueda embarcar su mercancía. Por ejemplo, en mi caso, yo hemos creado un sistema que se llama, un programa que se llama Logística Asistida. ¿Cuál es la finalidad de un programa de Logística Asistida? Normalmente, el cliente, como ustedes que están acá, normalmente, por aspecto de información o confisibilidad, no brindan información referente a lo que ustedes están representando en costos o servicios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En este caso, en el aspecto de Logística Asistida es brindarles una asesoría técnica dentro de su empresa. ¿Qué logro con eso? Que ustedes, en un aspecto cómodo, se puedan sentir lo más adorablemente para brindar información y yo les pueda decir, mira, tu empresa, como está, tiene que mejorar en los siguientes puntos. ¿Y qué logro con eso? Tú mejorar tus aspectos competitivos con que al final tú puedas lograr tu exportación. Es decir, si yo te digo, mira, para hacer este trabajo tienes que hacer lo siguiente, entonces, vas a mejorar tu servicio. Entonces, pero en Perú tiene que llegar, hemos intentado o intentamos lograr un buen servicio para que ustedes puedan exportar. Muchos países intentan hacer eso, ¿por qué? Porque, digamos, la primera angular de todo negocio son las pymes. y si tú comienzas a un productor a enseñarle a cómo caminar o cómo gatear, él va a poder brindar un servicio. Eso, digamos, uno lo aprende cuando es padre. Yo en mi caso, cuando mi hijo comenzó a caminar, fue lo más maravilloso del mundo y también es en este negocio. Cuando yo, por ejemplo, un Perú, yo a una empresa le enseño a exportar, para mí esa es una satisfacción que nunca, nunca, no es reflejable decirle, o cuando estábamos exportando, decían, ya, el embarque salió. Pero no solamente quedaba que el embarque salió, también era saber que el cliente lo recibió y el cliente te diga, el producto llegó en un buen, en un producto óptimo. Eso es lo que uno, es lo que más necesita saber. Por eso a veces dicen, oye, pero ya te olvidaste de tu despacho. No, tú tienes que seguirlo hasta el final y cuando lo logras al final, tú te sientas la satisfacción. El cliente te manda un mail diciendo, la mercancía llegó a un punto óptimo y adicionalmente no tuvimos costos innecesarios. En el caso de las decisiones privadas tenemos lo que son las cámaras de comercio, las cámaras de comercio en Lima, las cámaras de comercio regionales y ADES como la asociación de exportadores. En el aspecto operativo, digamos, los que hacen el trabajo en este caso están los usuarios en caso de exportadores e importadores. ¿Por qué los pongo a los dos? Porque los exportadores en este caso tienen la función de promover nuestras exportaciones en el extranjero. Esos son los que embarcan la mercancía. Pero tenemos los importadores porque a veces los importadores son los que traen el insumo que necesitas para fabricar un determinado producto. Esos insumos pueden darse en cómo se llama necesito una determinada caja o también necesito una determinada maquinaria que sea óptima para hacer un determinado embarque. ¿Y quiénes son los que prestan el servicio? Los que prestan el servicio en este caso pueden ser los embaladores los que acondicionan la mercancía los agentes de abuana los transportistas que son los que llevan la mercancía de un lugar a otro. La logística del agro en este caso lo he resumido en dos puntos muy importantes que son la producción y la distribución. La producción en caso de ustedes tienen que saber por ejemplo cuando trabajaba en este negocio era bastante importante que siempre lo tenía era hacía mi cuadrito un cuadrito así y decía las épocas de siembra y siempre cosecha o no. Porque ¿qué decías? ¿Cuándo siembra tu cliente y cuándo está cosechando? ¿No? Porque tú tienes que saber muy simplemente ya tener el buque listo para digamos sabes que ya el cliente ya está cosechando su mercancía y ya tienes que mirarle un servicio de transporte un servicio de agendamiento de abuénero y también tienes que saber cuándo tienes que embarcar. Entonces como decir tienes que saber cuándo tienes que hacer su tienes que hacer el negocio. Si no tienes eso normalmente otra persona te va a adelantar tu negocio. Después es la determinación de la calidad de la muestra. Siempre en el caso de agro hay que saber cómo te salió la cosecha o no. Es decir si el producto de exportación es óptimo para realizarlo para lo cual hay que hacer un análisis o un muestreo de todos los lotes que se van a embarcar o no. Y esas muestras se le envía al cliente el cliente dice está óptimo envíame toda esta cantidad de lotes que hemos muestreado. Normalmente esto lo brinda digamos empresas de terceros ¿para qué? Para que sea digamos hay empresas que vienen eso se llama servicio preembarque digamos el servicio preembarque ¿qué viene a ser? Se saca un muestreo de cada lote con la finalidad de que usted es el cliente reciba la información diciendo está óptimo por favor envíame estos tipos de productos. Y después hay otro punto importante es la garantizar el manejo del abastecimiento es decir que tengamos el almacén para poder recibir esa mercancía que ustedes están exportando o no. Hay que por ejemplo hay productos como el mango que tiene digamos acá existe una plaga que es normalmente la mosca y la fruta entonces tiene un tratamiento termine un tratamiento que se hace como un baño maría para evitar que la mosca viaje con la exportación eso usted es entonces hay que hacer una especie de tratamiento para poder realizar este tipo de servicios entonces esos costos hay que saberlo identificar para poderlo manejar en el tiempo en la distribución hay que tener un buen empaque el empaque es bastante importante y el embalaje es decir las condiciones apropiadas para que ese producto viaje en el extranjero medio de transporte los medios de transporte que pueden ser vía aérea vía marítima o vía terrestre y después es preparar el empaque es decir hacer el seguimiento de despacho hacia el exterior ¿cuáles son los componentes o digamos sobre qué me tengo que basar en el aspecto logístico? costos siempre a veces cuando hablamos de costos la gente se pone un poquito media molesta pero hay que siempre manejarlo ¿no? por ejemplo siempre cuando un esposo le dice a la mujer y dice ¿sabes qué? esto es lo que hay que pagar al fin de mes uno dice esto, esto ¿y por qué ha consumido esto? igualito es acá en este negocio hay costos directos y hay costos indirectos costos directos ¿cuáles son? el empaque es decir acondicionar el producto para que esté presentable para el cliente el embalaje es decir qué es lo que lo protege en este caso la caja que protege el producto para su exportación unitarización ¿qué viene a ser? acá pongo un ejemplo que siempre nosotros como padres lo manejamos a veces digamos cuando ustedes son padres ¿qué aprende uno? aprende a comprar la bolsa para guardar todas las utensilios para poder movilizarse de un sitio a otro ¿o no? la bolsa esa bolsa donde guardan el pañal donde guardan el biberón donde guardan todos los utensilios ¿o no? digamos ¿hay qué están haciendo? juntando el pañal juntando eso están unitarizando la carga es decir con una sola bolsa pueden movilizarse de un lugar a otro ¿o no? o cuando se van a metro o digamos a un supermercado ¿qué tienen? si ustedes lo llevaran las bolsas todas así de la mano con cinco bolsas ustedes se van a sentir incómodos ¿o no? entonces ¿cómo unitarizan todas esas bolsas? ¿no lo juntan en un cabrito? lo juntan en el cabrito y es más fácil movilizarse ¿o no? porque ya no tienen que cuidar al hijo ¿o no? eso es más fácil de hacerlo en el caso de unitarización ¿cómo se hace? se hace mediante el sistema de paletas Palex o pariguelas que le llamamos nosotros que se ponen a parte debajo de las cajas y así unitarizamos la carga el otro es mediante un sistema de contenedores que es poner en una caja grande toda la mercancía para hacer más fácil y seguro el viaje documentación es algo muy importante que ustedes tienen que manejar ¿qué documentos son necesarios que nos va a pedir el cliente para hacer la exportación en este caso? por ejemplo documentación que les puede salir el costo puede ser hacer en caso de la certificado de origen certificado de origen los certificados sanitarios eso tiene un costo para su envío manipuleos digamos el poner una persona para que pueda movilizar la mercancía los almacenajes transporte seguros aspectos bancarios siempre porque cada servicio que les brinda un banco no les cobra eso viene a ser un servicio bancario y los agentes de aduana o agentes de carga que van en el negocio indirectos ¿qué vendría a ser? un gasto administrativo y un gasto de inventarios administrativo ¿cuál sería? el pagar al personal que nos está apoyando con él la exportación o no y los inventarios es decir el costo que me presenta el tener almacenado una mercancía en el tiempo tiempo es bastante importante manejar este factor porque es ¿cuánto es la duración del viaje al extranjero? es por ejemplo ustedes no tienen costo de tiempo o no por ejemplo si usan el metropolitano en el servicio B ¿cuánto se demoran? ¿no se demoran un promedio de 45 minutos digamos desde acá de Angamos para llegar hasta Naranjal 45 minutos si ustedes usan el servicio express ¿cuánto se demoran? ese es un promedio de 30 o 25 minutos entonces ahí están sacando su costo de tiempo ¿cuál es más fácil? ¿cómo llegar a un destino? el tiempo de tránsito el tiempo de entrega que también los clientes les preguntan en este negocio a todo el mundo se le pregunta ¿cuándo va a llegar mi mercancía? cuando uno compra una cosa también es lo primero que le indican para poderlo hacer y la calidad del servicio esto es bastante esto es como nosotros le llamamos son variables cualitativas es decir el aspecto cualitativo no lo podemos medir pero es el aspecto de confiabilidad que yo tengo ¿cuál es confiable el servicio que me van a brindar? la competencia la complementación la efectividad y la eficiencia de un servicio la frecuencia con lo que siempre trabajamos con él la imagen que tiene esa empresa con nosotros los riesgos que se puede afrontar todo el mundo en toda la cadena logística nosotros tenemos riesgos que afrontar pero al afrontar un riesgo ¿qué viene a hacer? si yo sé aprovechar un riesgo ¿para mí qué se vuelve? se vuelve una oportunidad de negocio digamos por ejemplo cuando era cuando era cuando era niño siempre tenía un miedo a la bicicleta pero si yo afrontaba la bicicleta ¿qué podía hacer? me ahorraba el tiempo de estar caminando ¿no? es igualito esto lo que estaba aprovechando una oportunidad si yo aprendía a usar la bicicleta lo que aprendía era tener una oportunidad de poder llegar en menor tiempo y tampoco cansarme en el tipo de hacerlo la rapidez es decir ¿cuál es el servicio rápido al hacerlo en este tiempo? bueno acá vamos a la parte que digamos sobre qué la logística de digamos sobre los productos que vamos a exportar normalmente los productos del agro tienen un aspecto de componente que se llama la perecibilidad del producto es decir ¿qué es perecible? es aquel producto que se va a valorar con el tiempo ¿no? es decir su vida útil del producto se madura ¿por qué? cuando ustedes cortan la fruta digamos de la rama ¿qué va a pasar? ¿ese producto comienza a madurar más rápido o no? entonces ¿ahí qué se da? sería el aspecto de cuál es la vida útil de ese producto en el tiempo ¿cuánto puede ustedes tienen tiempo para consumir ese producto? después está la temperatura ¿a qué temperatura yo tengo que hacer para que se consorben sus aspectos naturales ¿o no? o porque ustedes han comprado ¿o no? tienen que saber a qué temperatura lo óptimo ¿no? a veces nosotros ¿dónde establecemos la temperatura de nuestra casa es mediante el refrigerador ¿o no? ¿para qué lo ponen en el refrigerador para que el producto se conserve? igualitos en el caso del transporte nosotros también transportamos la mercancía y tenemos que dominar cuál es la temperatura de exportación de ese producto la compatibilidad ¿a qué se entiende compatibilidad? la compatibilidad es algo importante que tienen que hacer así cuando por ejemplo ¿qué viene a hacer? yo en un contenedor puedo poner en una caja puedo poner que se va a transportar en un determinado tiempo ¿puedo poner pescado aceite de vecino y digamos manzanas en el mismo sitio? no porque ¿qué pasa? acá hay un aspecto de que al poner un producto de pescado digamos la manzana va a adquirir los olores ¿de qué? del pescado ¿o no? al estar encerrado ¿qué va a hacer? cuando ustedes consuman ese producto van a sentir ese olor y ya no lo van a querer consumir eso se llama compatibilidad digamos un aspecto un operador logístico tiene que identificar qué productos son similares o compatibles para realizar su exportación eso también ustedes tienen que conocerlo cuando hagan una exportación de agro condiciones especiales es decir en este negocio también se maneja lo que son AMEX atmósferas controladas o AMEX modificadas ¿qué viene a ser una atmósfera controlada o modificada? es decir crear un ambiente ficticio dentro del contenedor para que esa mercancía se mantenga a lo que ustedes quieren embarcar es decir cuando ustedes ponen una bolsa así quitándole el aire eso se va a mantener en el tiempo adecuado los alimentos y perecimientos ¿por qué es un alimento? normalmente los productos de agro son alimentos el alimento es cualquier sustancia o sólida o líquida que normalmente se ingiere por los seres vivos en este caso cuando ustedes consumen un producto de agro ¿qué están buscando? a diferencia de productos artificiales son aspectos nutricionales es decir un producto de agro digamos algo natural que siempre nos dicen de buena calidad es digamos que lo primero que vamos a hablar es cuánto es el aspecto nutritivo de ese producto o no por ejemplo hay mucha gente que habla ahora de la chía habla de la linaza o no ¿por qué lo consumen esos productos? porque digamos es el aspecto nutricional o porque me puede ser el aspecto vigoroso en el tiempo para poder mantener mis cualidades energizantes o no por eso lo consumen no por otro tipo de naturaleza y el aspecto psicológico es decir por ejemplo muchos consumimos gaseosa ¿por qué lo hacemos? por un aspecto de satisfacción o algo así ¿no? pero en el caso de un aspecto de un jugo es más más saludable que una gaseosa o no ¿no? porque digamos yo siento que tengo una satisfacción que estoy tomando un producto natural que no tiene no tiene la mano del hombre en el caso digamos del aspecto de conservación en el perecimiento como les decía es el tiempo que tarde el alimento en conservado o degradarse perdiendo las propiedades nutritivas los alimentos en este caso se dividen en no perecibles semi perecibles y perecibles los alimentos no perecibles no se deterioran con facilidad se dicen que se deterioran por un mal manejo o accidentes que se conducen por la contaminación repentina es decir si hay algo que lo pueda contaminar puede ser por un aceite o algo puede ser que la harina ya no se acta para el consumo de las personas por ejemplo los alimentos semi perecibles ¿cuáles son? son aquellos que son se deterioran dependiendo de la humedad del aire o de la calidad microbiana es decir cuando entra un agente microbiano dentro del producto por ejemplo con los frutos secos ¿cuáles son los tubérculos? los alimentos perecibles que antes mencionaba se descomponen en forma sencilla pero acá hay que hacer ustedes tienen que saber diferenciar entre un producto refrigerado y un producto controlado ¿y cómo se sabe? por el aspecto de la temperatura por favor tengan mucho cuidado con eso porque normalmente un aviero les va a decir o un agente ¿a qué temperatura? ¿es un producto refrigerado o fresco o es un producto en este caso congelado? el producto refrigerado es de una temperatura de 0 a 5 grados y un producto congelado es menos 18 grados y menos 40 grados sépalo esto manejarlo porque eso es lo primero que les pregunta un transportista internacional ¿cuál es? digamos este es un cuadro en el cual indica cómo están considerados los productos perecibles en el comercio exterior normalmente si ustedes ven tenemos un 31% se manejan las frutas y hortalizas el mercado exterior en este caso ¿qué pide? frutas y hortalizas por ejemplo les comento un caso por ejemplo en China para pedir la mano digamos de una persona le regala frutas ¿entendido? mejor dicho no es como acá que digamos más aspecto allá reconocen el cómo se llama la fruta como un aspecto de regalo de matrimonio de compromiso por eso está entre un promedio el 31% de consumo de frutas y hortalizas es digamos en el aspecto perecibles 20% están en este caso los bananos 24% están las carnes y un 19% están los productos hidrobiológicos ahora ¿qué es lo que afecta al producto cuando ustedes lo exportan o digamos lo exportan al exterior? el primer problema que tenemos es la respiración es decir cuando una mercancía está dentro de un contenedor de un sitio cerrado ¿qué pasa? es como por ejemplo cuando ustedes están en un sitio cerrado ¿qué pasa? no comienzan a transpirar es igualito la fruta cuando está en un sitio cerrado también comienza con la acción de la transpiración también comienza también a agitarse respira más rápidamente o no por ejemplo aquel persona que sufre catrofobia cuando lo ponen en un ascensor y el ascensor se para ¿qué comienza a hacer? no comienza a acelerar su sistema respiratorio es igualito después está la producción de etileno todas las frutas tienen digamos hay algunas frutas que digamos producen un determinado gas que es la producción del etileno esta producción de etileno lo que va a hacer es que la rapidez de maduración de la fruta sea más más acelerada en el tiempo descomposición de valores ingredientes decimos que la misma fruta comienza a envejecerse con él con el tiempo de vida y por último los microorganismos del ambiente es decir cuando una fruta está al intempere que va a pasar van a comenzar a aparecer microorganismos de que hagamos de algunos insectos o no por ejemplo la mosca o digamos de una homiguita que se para sobre esta fruta cuáles son las características que yo debo establecer en el empaque cuando ustedes quieran exportar al exterior tienen que saber cómo se llama cuáles son las características de cómo diseñar su empaque al exterior la primera es usar aspectos de usando materiales y estructuras que no excedan los requerimientos básicos por ejemplo cuál es la finalidad de ponerle un ponchito a este tipo de fruta el sentido de este caso es la acción de la fricción digamos cuando una fruta se contacta con la otra que puede ocasionar le va a la cáscara y que va a ocasionar automáticamente esa fruta se va a envejecer o no por qué porque ya está digamos ya no tiene su producción natural que le brindó él digamos cuando fue producido en este caso y eso cómo lo podemos evitar estableciendo el aspecto del empaque para que sea seguro a la exportación conservación digamos en este caso es que mantenga el producto en un estado de uso de tiempo prudencial y adicione es necesario es decir que la finalidad es que ese producto pueda conservarse con mayor tiempo en él para que ustedes lo puedan consumir y para lo cual que tenemos que tener un rotulado indicando cuál es la fecha de vencimiento de ese producto a nivel internacional ustedes tienen que saber identificar cuál es la fecha de vencimiento o también tienen que preguntar a su importador cuáles son los requisitos que te piden en el exterior para cumplir con ellos y algo muy importante que tienen que conocer es que el producto venda es decir normalmente los que son especialistas sobre marketing dicen que los empaques vienen a ser lo que el vendedor silencioso es decir normalmente toda persona ¿por qué compra un producto? ¿cómo es la presentación de este? ¿no? ante sus ojos porque si no lo ven adecuadamente nunca lo van a comprar o diferenciarlo de este después tiene que ver la parte del embalaje ¿qué viene a ser en este caso ese sistema de protección de la mercancía para transportarla de un lugar a otro? ¿y cómo lo puedo lograr? porque la finalidad del objetivo de un embalaje es proteger las características de la carga o preservar la calidad de este producto en él que es lo que lo contiene ¿y qué es lo que me facilita? me facilita al tener una caja contenida mi producto ¿qué me facilita? un mejor almacenamiento de la mercancía un buen manipuleo de la carga es decir cuando un estibador o un montacabra pasa o lo pone en este embalaje va a ser más fácil manipular que cuando esté con una mercancía suelta la unidad lo que le decía que todo esté junto en un solo tipo de envase la distribución de la carga es que cuando está en caja es más fácil manipularlo de un lugar a otro y cuando todo está en este tipo de embalaje ¿qué va a pasar? me va a permitir tener un mejor deflete un mejor costo de servicio de transporte que cuando la mercancía está suelta y las primas de seguro cuando una mercancía está en un embalaje ¿qué me permite? es más seguro en cambio cuando está suelta es más fácil que exista la acción del hurto o del bobo entonces ¿qué va a hacer? ahí las primas de seguros cuando está más fácil de poderlo obtener lo que va a hacer es más fácil las primas van a subir en cambio cuando está más seguro con un embalaje las primas de seguros bajan los marcados del embalaje todo marcado significa que tiene que estar identificadamente cada caja o pieza que ustedes envían existen recomendaciones básicas para el marcado el aspecto de la localización o la conformidad del producto ¿cuáles son los marcados que normalmente existen? existen marcas de expedición marcas informativas y marcas de manipulación ¿cuáles son las marcas de expedición? son aquellos que contienen al importador el destino la dirección el número de referencia el número de unidades que contiene después están las marcas informativas es decir el país de origen el puerto de salida y después el peso neto de la mercancía las marcas de manipulación es decir las advertencias en este caso de cómo tengo que digamos transportar o de manipular esta mercancía muchas veces cuando me tocaba viajar digamos a provincias veía cómo las mercancías eran manipuladas por digamos por los mismos transportistas ¿qué hacía? van a la caja y las lanzaban encima digamos de la digamos de la camioneta eso normalmente lo vi en Tarapoto que tenía que irme hasta Chachapoyas y hay un trayecto entre el caso de Tarapoto ahí veía cómo los transportistas sacaban los sacos y los aventaban encima de las combis pero decía aunque el transportista se ha dado cuenta qué tipo de mercancía está llevando entonces esa era mi duda porque decía como lo aventaban de esa manera decía nada llegará a destino o por ejemplo cuando me comentaban había una señora que estaba haciendo una estaba yendo a una fiera internacional y estaba llevando cerámica de chulucanas entonces la señora digamos no puso las indicaciones de cómo debía manipularse su mercancía cuando abrí la caja encontró toda la mercancía toda deteriorada o toda añicos ¿por qué? porque no puso en este caso un sistema que se llama los pictogramas los pictogramas son aquellas cosas son símbolos donde identifica qué tipo de seguridad deben hacer con su producto o no por ejemplo normalmente ustedes tienen que poner la condición si es una cerámica la condición de frágil o no que normalmente cómo lo identifica mediante una copa una copa de vino o también por ejemplo si yo quiero que la mercancía viaje de una sola posición una posición solamente vertical puede ser que le ponga las dos flechitas en este caso que esté la posición en forma de lado arriba o también que se mantenga el fresco todas esas condicionaciones no lo sabe él que lo manipular la mercancía entonces hay que indicárselo en la caja ténganlo mucho en consideración de esto porque ahí vienen los errores y cuando las primas de seguros van a cubrir dicen a ver dónde están los pictogramas que se indicó entonces ya saben los pictogramas son las marcaciones que se ponen en la caja para identificar cómo tengo que manipular la mercancía en este caso en aspecto de movilización o almacenamiento en el caso de la manipulación es definido la forma de transportar la carga en este caso un palo o un contenedor esto incluye que los costos de alquiler o de compra del palo o del contenedor hay que la manera de cómo fijarlo digamos ustedes van a escuchar a veces términos como le llaman el trincado por favor si alguno apunta el trincado viene a ser el aspecto de asegurar la mercancía digamos en un determinado camión o digamos en un determinado medio de transporte es decir yo tengo que buscar los medios de cómo esa mercancía no se mueva entonces ustedes van a escuchar la palabra trincado y dicen que es trincado es asegurar adecuadamente la mercancía en su movilización de carga por favor tengan mucho cuidado con eso que a veces no se entiende disponibilidad de material de transporte si para dicho lugar de envío existe una ruta directa o existe un medio de transporte que debe utilizar este lugar es decir si tengo que preguntarle al transportista ¿hay una forma directa de llegar a este destino? ya ¿cuánto es el tiempo para llegar allá? o o si no me dicen no hay una forma directa entonces tienes que irte por una especie de de buscar dos medios de transporte para llegar a ese destino o no hay que saber preguntarle adecuadamente para poder llegar a su destino final la urgencia del envío esto es bastante importante a veces nos pasa que que cuando éramos en estos negocios siempre cotizábamos con los clientes en dos maneras digamos si tengo un destino que mandarlo vía marítima y vía aérea entonces le ponía dos cotizaciones le ponía la cotización tanto los costos pero también que tenía que poner ahí los días que demoraba o no ¿por qué? porque el cliente a veces está urgido de ese producto y el transportista lo entiende pero por el costo te puede salir más barato vía marítima pero el cliente lo quiere urgente entonces tienes que cotizar también por vía aérea entonces tienes que ponerle tanto el costo de la mercancía como los tiempos que demora llegar al destino y a veces los clientes en el extranjero que van a igualar el tiempo de de entrega o no como les mencionaba todos los productos de agro ¿cuál es su problema principal? ¿es la vida útil del producto o no? entonces si el cliente está urgido del producto porque necesita distribuirlo en determinado mercado ¿qué le va a preocupar? ¿le va a preocupar el costo o le va a preocupar el tiempo? lo que le va a preocupar es el tiempo de distribución acuérdense de eso muy importante en el aspecto les recomiendo que sepan es existen tres tipos de tiempos existe el tiempo de vida útil del producto el tiempo de almacenamiento del producto y el tiempo de distribución el tiempo de vida útil ¿cuánto es lo que vive ese producto en un determinado en un aspecto de tiempo de acá uno puede ser dos semanas pero en el caso del tiempo de almacenamiento ¿cuánto puede estar almacenado ese producto? y el último es el tiempo de distribución si digamos la mercancía llega al puerto ¿cuánto tiempo tengo para distribuirlo al centro del supermercado? entonces esos tres tipos de tiempos tienen que saberlos manejar si no los manejan ahí vienen los problemas para el cliente por eso normalmente los clientes los ajustan ¿por qué? porque su tiempo de distribución es más corto para poderlo entregar al consumidor final transporte internacional en el caso en el caso en ese caso del transporte internacional que viene a hacer es cuando nuestra mercancía cruza fronteras ¿por qué tanto remarco esto de cruzar fronteras? porque por ejemplo si mi mercancía es de Lima a Tumbes ¿ha pasado fronteras o está en territorio nacional? esto había considerado un territorio nacional entonces se entiende como un transporte interno en cambio cuando la mercancía pasa al lado de Guayaquil eso ya es un transporte internacional eso es lo que ustedes tienen que manejar cuando cruza la frontera eso se entiende como un transporte internacional en caso del transporte internacional también pasa que hay tres aspectos geográficos que manejamos uno es el transporte interno en origen otro es el transporte internacional hasta el punto de destino y el transporte interno de destino es decir desde que la mercancía llega al puerto al puerto destino hasta el lugar de entrega en el país de importación ¿cómo tengo que elegir mi medio de transporte en el aspecto de agro? en el aspecto de agro bajan sobre estos tipos de puntos las tarifas es decir ¿cuánto es la tarifa básica que me va a cobrar la empresa transportista? es decir ¿cuánto es el flete básico del trayecto? distancia ¿cuánto es el el trayecto de un lugar a otro? el tiempo de tránsito pueden ser 59 días 25 días ¿cuánto me llega ese destino? el valor de la mercancía es bastante importante cuanto más caro sea la mercancía ¿qué va a pasar? más caro le van a cobrar el flete el seguro si hay un seguro internacional el empaque si el empaque es adecuadamente seguro si en caso el empaque no es seguro el mismo el mismo transportista le va a indicar yo no me hago responsable porque el empaque no está de acuerdo a las normas internacionales o no está de acuerdo a las normas reguladas por embarque y costos y tiempos de carga y descarga es decir cuánto me cuesta cuánto representa el cargar y descargar la mercancía tanto en origen como en destino normalmente en caso marítimo ¿qué tipo de contenedor ofrece el mercado peruano? en el caso del mercado peruano ofrece un contenedor refrigerado de 40 pies este es un contenedor que normalmente es el que puede regular un aspecto de mercancías de un banco de menos 30 grados centígrados hasta un hasta un banco de 50 grados en este caso la capacidad de carga en este caso puede ser 30 mil kilos y puede ser entre 59.8 metros cúbicos ¿qué tipo qué es lo que caracteriza en este caso este tipo de contenedor? es como digamos tener la refrigeradora de su casa en el caso de su refrigerador de su casa ¿qué tiene? digamos en la parte derecha de su refrigerador no tiene un control de temperatura también tienen ahí que les dice de 0 hasta 20 grados o 30 grados después tiene un compresor el compresor de su casa ¿dónde está? en la parte detrás de la refrigeradora ¿o no? y después está un sistema de ventilación que también lo tiene es el mismo sistema que maneja un contenedor de 40 pies refrigerador es igualito tiene su sistema de ventilación tiene su control de temperatura y su control y su sistema de compresión hay algo muy importante que a veces no se les dice cuando hacen una exportación es que ya yo puedo digamos a veces yo he escuchado exportadores que dicen pero llena el contenedor ¿a qué se llama llena el contenedor? a que no pase aire dentro del contenedor pero si digamos una mercancía de mercancía tipo agro tú no le pasas no pasa aire ¿qué va a pasar? el contenedor se va a mover todo un se va a aumentar la temperatura o no digamos y la mercancía va a sufrir una especie de asfixia como digamos cuando usted se asfixia igualito entonces que tiene que estar un sistema de circulación de aire o no digamos no se llena todo el contenedor ¿por qué? porque el aire tiene que reciclar en el mismo en el mismo sistema por eso en este caso como ven la figura se establecen espacios de circulación para que esto permita que el aire siga conservándose dentro del ambiente ahora ¿cómo puedo controlar la temperatura? este es un aspecto fundamental que ustedes tienen que manejar por ejemplo siempre en todas exportaciones tipo agro que son productos perecibles existen lo que se llama una especie de termómetros dentro del contenedor esto que va a ser regular la temperatura en el ambiente para lo cual esto ustedes le indican a la línea naviera o digamos a la empresa transportista digamos a qué temperatura se tiene que mandar la mercancía eso es para lo cual existe una carta de temperatura en esta carta de temperatura menciona ustedes le dan indicaciones a la línea naviera a qué temperatura tiene que viajar por si acaso siempre todo en barque de agro eso indica ¿cuál es el seguimiento? normalmente existe un seguimiento de control de temperatura desde el traslado interno de su local el depósito temporal donde va a ser almacenada esta mercancía el transporte principal el terminal de descarga en el país de destino el almacenamiento simple dentro del cliente y la distribución del producto en el punto final acá existe un grupo de productos que está establecido por temperaturas por ejemplo de 0 a 2 grados con un 90 a 95% de humedad tenemos los duraznos cocos uvas y peras como acá menciona ¿cuáles son las características de este producto? muchos de estos productos tienen producto de litileno es el gas que emiten ahí también tenemos los ajos las cebollas las cebollas secas que normalmente también se mantiene de 0 a 2 grados la humedad es de 65 a 75 grados la humedad deteriora los productos como ustedes ven acá hay una especie de lista simple sobre lo cual se evalúa las características de cada producto y a la temperatura y humedad que hay que mantener después de todo este análisis sobre las características ¿qué tengo que basarme? en la documentación que es necesaria para enviar ese producto al extranjero ¿qué documentación es necesaria para enviar? la factura comercial la factura comercial ¿quién la emite? la emite el vendedor ¿cuál es la función de una factura comercial? que contiene la información esencial de la negociación como datos del exportador del importador la descripción de los artículos los precios la forma de pago los cicoteos en que se ha negociado es necesario también establecer si puede posible los cálculos de los impuestos y aranceles aguaneros también es necesario tener la lista de empaque este documento ¿quién lo emite? también lo emite el vendedor y describe detalladamente el contenido de la carga sus pesos y las medidas necesarias también los documentos de transporte este documento es principal en los negocios internacionales ¿cuál es? ¿quién lo emite? el transportista por favor esto tienen que saberlo manejar este documento es primordial este documento establece la propiedad de la mercancía a nivel internacional el documento de transporte establece la propiedad de la mercancía en primer lugar es un contrato ¿de quién? el transportista y el embarcador el embarcador que va a mandar la mercancía al exterior es también un recibo que acredita la recepción del transportista es decir el transportista cuando usted le entrega la mercancía eso ya significa que esa mercancía de quién es posibilidad del transportista es un título de valor acuérdense de eso este documento a nivel internacional por ejemplo lo que es el documento de transporte marítimo es un título de valor que acredita la propiedad de la mercancía es como decir un cheque ustedes el cheque que hacen atrás lo endosan y lo pueden negociar también es igual el documento de transporte en caso marítimo este documento también establece que los cuánto han pagado al transportista por dicho servicio y algo muy importante que siempre en todas mis exposiciones hago mención es el certificado de origen el certificado de origen es un documento emitido por las entidades oficiales de cada país este documento que acredita que la originalidad es su producto tanto de productos materia primas que es lo que me va a permitir obtener un beneficio arancelario es decir cuando yo presento ese certificado de origen para el importador que le permite al importador puede ser que en vez de pagar 12% de arancel con este documento me permite no va a pagar arancel puede que pague cero entonces ¿por qué? porque se afirmaba anteriormente que un TLC un TLC un tratado libre de comercio en donde eso le va a facilitar la negociación con su producto y hace un precio competitivo a diferencia de otros productos en el exterior entonces hay que tener bastante importancia este documento ¿por qué? algo que siempre pasa es que por ejemplo que siempre me ha pasado en estos negocios que ustedes no ajuntan al certificado de origen y al no ajuntar el certificado de origen ¿qué pasa? el cliente le va a exigir ¿dónde está el certificado de origen? ah no lo puse ah ya entonces los tributos que yo pagué por ese producto tú lo vas a asumir ¿entendidos? porque él no va a asumir un costo que él no debía no haberlo ocasionado ¿quién lo ocasionó? el exportador que no conocía digamos ese tipo de negociación documentos sanitarios en las entidades oficiales el documento que certifica que su producto es inocu puede decir que su producto está apto para el consumo de las personas si usted ese documento no lo presenta ante la entidad del otro país ¿qué va a hacer? ese producto no lo van a aceptar ¿y qué van a hacer automáticamente? se lo van a rechazar o algo clásico que los países tipo Estados Unidos ah no me has traído el documento ah lo incinero y tú me pagas todavía el costo de incineración entonces tengan mucho cuidado en referente a productos del agro estructura de costos en el caso de DFI por ejemplo en origen ¿qué tiene que tener el costo del producto? saber identificar cuál es el costo de desarrollado y de adaptación el control de calidad del producto el embalaje que ustedes están poniendo las marcas ¿por qué hago tanto referencia en caso de esto? porque no es igual un embalaje que usan acá en nuestro país como un embalaje en el exterior es muy diferente por ejemplo cuando ustedes compran un teléfono no un teléfono un hay la esposa como siempre en este caso el ustedes por ejemplo cuando compran un televisor ustedes han visto que el tipo de digamos el embalaje que ustedes aplican tiene bastante protección o no por ejemplo cuando uno compra tiene la suerte de comprarse un LCD o un LED han visto que tiene bastante protección ¿por qué? porque lo que vas a hacer es evitar que esa mercancía sufra golpes en el aspecto de transporte internacional y también cuando se lo venda o no después ¿qué viene a hacer? después tienen que saber algo muy importante la utilidad siempre a veces los exportadores no saben identificar cuál va a ser su ganancia dicen a veces nos preguntan también a nosotros ¿cuánto sería la utilidad necesaria? para lo cual es necesario ustedes tienen que irse al otro país o preguntar ¿y cuánto se está negociando? ¿cuál es el precio competitivo de su producto? no esa variable es bastante importante para poderlo trabajar a veces me preguntan amigos que vienen se van de viaje de turista se van a Panamá y regresan acá al país dicen Juan Carlos mira tal cosa lo encontré a 0.0999 en cambio acá lo venden a 40 soles y tanto es la ganancia que tienen estos entonces ¿qué hacen? comienzan a vender también los mismos productos ¿por qué? y comienzan a identificar cuál es la utilidad ¿sabes cuánto es lo que puedo ganar en este negocio? ¿no? no por un no viaja al extranjero ¿no? viaja para ver otro tipo de beneficios a nivel internacional después la carga el manipuleo de las bodegas del local del vendedor hay que saber también identificar el manipuleo de esto hasta ahí ¿qué viene a ser? eso viene a ser un precio es World eso viene a ser su precio es decir el precio es World es la mercancía puesta en su local de exportación esto es lo que normalmente aquel que no conoce el comercio exterior lo fija en un precio es World puesto en su fábrica después que tengo en la estructura tengo el transporte local es decir el transporte interno desde mi fábrica hasta dónde hasta el punto de embarque también está la documentación es decir el certificado de origen y los documentos sanitarios después está en el origen también está el almacenamiento el origen también está el almacenamiento de la mercancía también están los trámites ante aduanas también el despacho de aduanas de exportación el tracción que a veces lo van a escuchar que es la movilización de la mercancía desde el depósito temporal o terminar el almacenamiento hasta dónde hasta el puerto de embarque y la estiva que viene a ser es poner la mercancía dentro del buque ese es el término que más lo van a conocer que es el término FOC el término FOC viene a ser todos esos costos que han visto desde el SWORD hasta el término FOC que es adicional a estos costos que estamos viendo acá después viene a ser para que un FOC se vuelva un término CFR que es asumar el costo de la mercancía más el transporte internacional es aumentar el transporte internacional para que cumpla con esa función y después van a escuchar un término que normalmente escucha valor SIC que es el valor FOC más el flete internacional más el seguro internacional y después ya tenemos una gama de costos que viene a ser la descarga de atracción almacenamiento trámites saboneros en el país de importación hasta que llegamos al DDP en el DDP que viene a ser es dejar es conocido también un término puerta a puerta es decir desde el local del importador del exportador hasta el local del importador todos los costos que vienen que están incluidos en este despacho de exportación acá quien es responsable normalmente es el vendedor entonces tenemos un término SWOR que viene a ser el que asume menos riesgos el exportador y tenemos un costo DDP que es en donde asume todos los riesgos el exportador que recomendaciones les puedo indicar en este caso para que ustedes lo vayan manejando recomendaciones en este negocio es tener que siempre en el agro siempre es la gente que a vecina empieza se equivoca viene a saber exactamente la óptima temperatura requerida de su producto de exportación el tener un aire o ventilado fresco es decir dentro del contenedor que hemos visto que circule el aire eso tienen que saber poderlo manejar no es por digamos por llenar el contenedor con todo se olviden de que exista un aire circulante dentro de este ambiente el tiempo se acuerdan de lo que les decía los tiempos de transporte el tiempo de almacenamiento y tiempo de vida esos tres tiempos por favor acuérdense siempre porque eso es lo que su negocio tienen que conocerlo cuando van a su exportación estos tres tipos de tiempos manejenlos porque esto va a determinar que hagan una buena exportación el volumen y peso bruto de su producto el adecuado material de empaque y embalaje el requerimiento del documento sanitario es decir que ustedes tengan su documentación sanitaria en óptimo el requerimiento del grupo de refrigeración antes del embarque ¿cuál es lo que se maneja en este negocio en el aspecto de coordinación? en el aspecto de coordinación este es un cuadro que siempre se los pongo a toda la gente para que sepan identificar qué tiempo usted tiene que conocer y esto es lo que yo también manejaba cuando estaba en este negocio de comercio exterior el exportador primero tengo que poner mi cuadro en la primera es el exportador el cliente la forma de pago que he quedado con él cuánto es el monto que voy a ganar el licorio que he negociado el número de factura pertinente y la fecha de emisión en la primera etapa nace el proveedor con distribuidor que tengo que tener la fecha de entrega acordada con el cliente cuándo le voy a entregar la mercancía al cliente o no tengo que tenerla fijado en este cuadro después tengo que saber el destino final y la descripción de la bota es decir cuál es la bota que voy a utilizar si voy a utilizar la bota del Asia o voy a utilizar la bota de Sudamericana o voy a utilizar la bota del Norte eso tengo que saberlo identificar la fecha de producto lista para el despacho es decir cuándo el producto está óptimo para embarcarlo esa fecha tengo que también tenerla identificada selección del medio de transporte es decir 30 días antes ya tengo que saber si lo voy a mandar vía marítima o lo voy a mandar vía aérea o vía terrestre selección del distribuidor es decir quién va a ser el distribuidor de la mercancía en el país de destino 30 días antes después el segundo punto son los trámites es decir todos los trámites de exportación tengo que saber las fechas manejarlas también primero reserva del espacio en medio de transporte es como por ejemplo ustedes cuando viajan al extranjero o cuando viajan de acá a Lima Lima Pucalpa vía aérea que tienen que saber cuando digamos tienen que primero a veces una reserva ante la línea aérea o no tienen que llamar por teléfono y decir sabes que tal día voy a viajar o no les emiten su boleto en ese caso están haciendo una reserva del espacio dentro de la nave y como normalmente se lo hace mediante un documento que le llamamos booking el booking es la reserva del espacio dentro de la nave documentos que necesito tener que manejar estos son los documentos ya listos para emisión cuáles son la factura comercial el booking y la lista de embarque cuando yo los tengo listos y preparados para realizar la exportación después tengo que saber en qué fecha hice los envío estos documentos a mi operador logístico a mi agente de auanas y la agente de carga después tengo que elaborar mi declaración de exportación cuando ya lo tienen elaborada mi declaración de exportación y también entregando mi certificado de origen y que ya haya pasado inspección de cenaza tengo que saber el ingreso de la carga depósito cuando va a pasar el reconocimiento físico de auanas y cuál es la fecha de embarque de esa mercancía por último tienen que conocer en el caso de trámites la regularización de despacho que viene a ser regularización de despacho por favor esto apúntenlo en su cuaderno si van a ser exportadores por favor apúntenlo ante la administración aguanera dice ustedes pueden realizar su despacho de exportación 30 días después de la fecha de embarque es decir tienen 30 días para realizar su despacho de exportación descontado de cuando de la fecha de embarque porque es tan necesario saber eso porque normalmente siempre cuando he enseñado cuando vienen los exportadores me dicen doctor Ganosa me ha llegado una notificación de aduanas y digo ¿por qué te ha llegado otra notificación de aduanas? mire me está estableciendo una multa de 740 soles y no sé cómo pagarlo y normalmente ¿qué hace? normalmente los operadores logísticos cuando cometen un aduanas a quien se lo se lo pasan de taquito digamos en este negocio al exportador puede que el exportador le haya entregado los documentos en el plazo requerido pero ¿qué pasó? como la gente de aduanas tiene bastante digamos por estos 30 días se confía a veces se olvida de ponerlo en su cuadro y a veces se pasa el tiempo y después ¿qué pasa? le llega la resolución la resolución ante nuestra administración aduanera dice que el exportador es el responsable pero ¿cómo nos podemos librar de eso? vean la fecha en que les entregaron los documentos al agente de aduanas aprendan eso porque la multa son 740 soles y de a quien se lo van a descontar siempre es al exportador pero ¿cómo siempre se pueden librar? mándenle un correo y toda la gente de aduanas diciendo tal fecha te entregué los documentos originales y ahora ¿por qué no regularizaste? entonces aprendan eso 30 días contados de la fecha del embarque eso por ejemplo muchos alumnos míos me decían cuando ya iban con esa iban con el documento de cargo siempre estaban la gente de aduanas no le decían nada porque ya tenían el documento de sustento siempre cuando ustedes entreguen documentos por favor ajúntenlo con una carta en la carta y detallen cada documento que le están entregando a su agente de aduanas ¿entendido? fecha que entregaron fecha que le esto y si se van a acoger a un beneficio también apúndiquenle me estoy acogiendo al BGM en aduanero de drawback también pónganlo así bien clarito porque puede ser que ustedes no le han puesto en el documento ¿qué pasa? al no ponerlo el agente de aduanas no está obligado de declararlo ante la en la misma exportación ¿y qué pasa después? los hicieron perder entre 500 dólares o 1000 dólares que el estado les puede devolver entonces está bien claro por favor no se olviden de esto son 30 días calendarios contados de la fecha de embarque entonces manejanlo bien porque después cuando llegan las resoluciones ahí vienen las quejas ante los servicios después que ya terminé los trámites de exportación y es clásica de los exportadores peruanos olvidarse de su despacho entonces no se olviden de eso porque viene la etapa del seguimiento digamos yo siempre tenía la costumbre después que hice el embarque preguntaba así como está en este cuadro si la mercancía ya llegó a destino en este cuadro como lo ven acá está el envío de los documentos al distribuidor el seguimiento del embarque es decir cuánto es la travesía del embarque a destino el seguimiento cuándo ha sido desabonado por la gente de abanas en destino después viene el recojo del producto por la empresa de transporte interno y después viene lo que es el seguimiento del embarque de entrega del producto por la empresa de transporte todo este tipo de este cuadro le va a permitir tener un adecuado seguimiento de cómo ya la mercancía ha sido entregada a su por el transportista en el país de destino por último como siempre hay que manejarlo viene a ser la confirmación de entrega ¿a qué se llama confirmación de entrega? en cuando por ejemplo la mercancía ya se va recepcionada por el cliente final y como siempre hay algo muy importante que se aprende en este negocio si no le tomas foto no te crea o no digamos así cuando le dicen a uno alguien es infiel tómale foto si nadie no te va a creer que es infiel o no como decían también acá es papelito manda o no entonces siempre cuando yo tengo un despacho cuando la mercancía llega a destino tómale foto y dirán ¿por qué? ¿por qué esta exigencia de tomar foto? en el caso de agro se presenta un problema principal cuando la mercancía llega a destino lo que siempre teníamos la costumbre nosotros era siempre está presente en la entrega de este producto ¿por qué? el contenedor se abre y que se ve cómo está cómo ha sido reseccionado el contenedor en destino es decir cómo están sus paletas al reseccionarlo o no al tener cómo ha sido reseccionado la mercancía ¿qué hago? le tomo foto y al tomar esa foto ¿qué van a hacer? después van a se va se va a bajar la mercancía del contenedor y ¿qué hacemos ahí? verificar el estado de la mercancía si le toman foto digamos cómo lo recibe el importador ¿qué va a pasar? automáticamente ustedes pueden decir el precio que te estoy poniendo en factura es el precio que me tienes que pagar ¿me entienden? en cambio si ustedes no le toman foto y lo hacen y después toman la foto después de tres días ¿qué pasa? ¿la mercancía es la misma? no la que siempre es clásica de todo importador cuando les quiere ajustar el precio en agro ¿qué hace? le toma después de varios días para decir mira la mercancía si la recibí ¿entienden? ven la diferencia de tomar foto en el mismo embarque como el posterior del embarque ¿el precio puede variar? sí puede variar y ahí viene la palabra ajuste de precio entonces por favor algo que siempre aprendimos en este negocio cuando se recibe su contenedor en destino tómenle foto y ahí lo que va a hacer eso lo que va a hacer les va a determinar el precio de mercado y adicionalmente cuando si la mercancía llegó en mal estado ¿qué hace? ustedes lo que siempre les va a pedir todo en la línea naviera para reclamar para que ustedes aprendan cómo se reclama en un stock tienen que juntar las facturas comercial tienen que juntar la lista de embarque tienen que juntar su conocimiento de embarque después ¿qué tienen que juntar? ¿cómo fue embarque? ¿cómo ha sido digamos se toma foto cuando ustedes embarcaron la mercancía de origen y cómo se recibió una foto en destino? después ¿cómo ha sido reseccionado por el almacén de origen como en destino? entonces eso todo se junta y el supervisor del embarque ¿qué va a hacer? sobre eso va a determinar si les pagan o no ¿me entiende? entonces en este asunto el agro ¿qué es? papelito manda ¿entendido? tanto más documentación tenga que prueba que la mercancía fue llegada en buen estado eso va a determinar que el precio les paguen correctamente en el caso estadístico ¿qué pasa? en el Perú alrededor del 85% de los productos perecibles no cuenta con una coveca candena de frío es decir que ese aspecto no hay un control de cómo se enfría dentro del contenedor después se calcula que alrededor del 25% de los productos perecibles no pueden llegar a su destino local por falta de una adecuada logística es decir todos los que hemos hablado si ustedes no supieron identificar sus valores o sus puntos críticos puede ocasionar que su despacho no se cumpla como ustedes deseaban conclusiones en la logística esto de perecibles del agro replican mayoría en buenas prácticas logísticas es decir es como decir si tú sabes planificar tus actividades puedes lograr un éxito en el mercado mantenimiento de una buena cadena de frío cada operación debe ser analizada seguramente es decir cada operación de agro tienes que diseñarla sobre buscando unas soluciones a cómo afrentar cada problema en el Perú existen muchas oportunidades de mejora de operaciones en el aspecto logístico en el aspecto de agro en este caso tanto que les he hablado y dirán ¿Promperú tendrá una guía sobre qué trabajar? sí en este caso tenemos la suerte no digamos suerte sino se ha planificado en este caso y hemos desarrollado una guía logística esta guía logística que tiene una guía logística de perecibles ¿con qué finalidad? es todo lo que se ha indicado lo hemos recomendado es decir hemos puesto todo lo que puede pasar en un despacho de exportación ¿con qué finalidad que ustedes tengan una guía sobre qué basarse o digamos sobre qué saber las recomendaciones que pueden hacer para su exportación en el exterior? bien agradecer a Juan Carlos por la información brindada del día de hoy lo despedimos con un fuerte aplauso por favor